Milagros, ¿cómo me doy cuenta si una casa está cargada de energías negativas? Porque los habitantes de la casa pelean mucho, la casa, como siempre, en el programa que voy siempre digo que hay mucha carga, el ambiente está cargado, está denso, está triste, las plantas se comienzan a marchitar, los animales se comienzan a enfermar, las plantas son el oxígeno, son el pulmón de nosotros mismos. La sábila detrás de la puerta, por ejemplo. Es protección, le ponen cintecitas de colores, pero cuando la situación está muy fuerte, los habitantes no consiguen trabajo, el dinero no le dura, se le hace agua. Los limones, por ejemplo, mi mamá, mi abuela pone una mesa de limones ahí, membrillos también, a veces cuando va un, yo no, la tía me da, va y verde el membrillo, se chupa. No, es que las energías, no, las energías, pues las energías, somos energías, entonces pasa eso, las paredes. Se descascaran, hay humedad, se malogran todo lo que es grifo de los caños. Ah, sí. Sí. O sea, la casa se descalaba. Y hay olores, efectivamente. ¿En las casas? Claro. Se siente el olor, la carga y el olor es agradable, que no todos los habitantes lo sienten, solamente algunos son los que están más cargados. Y eso me imagino, llámenos, 212-5353-10... ¿Cómo limpiar, Carlos? Eso. ¿Cómo sacamos eso? Justamente la vez pasada... A ver, ¿cómo te llamamos? Primero llamamos a Milagros Alvaracipo. Entonces, si estamos micios, ¿cómo arreglamos? Ya, tienen que echar bastante vinagre blanco a la casa, con agua. Comienzan a trapear, agarran un spray, un atomizador, perdón, le ponen agua normal con vinagre blanco y comienzan a limpiar todo. Y a pintar la casa, a cambiar los colores, a mover... Hasta para cambiar la energía, si hay que tener plata. Para todo, no, de verdad. Y uno tiene que tener la mente positiva, pues. Si no tienes la mente positiva, no avanzas. ¿Y por qué el vinagre? Porque el vinagre blanco es un olor... tiene un olor tan fuerte que repela a las entidades. Así es. Ahora, ¿y qué puede... cómo se puede instalar una energía negativa en un espacio? Cuando, por ejemplo, hay problemas en casa, la pareja se está separando. Siempre las energías negativas entran cuando hay problemas entre una pareja o entre los habitantes de la casa. Y a veces padre, madre, hijo, siempre cuando hay un problema. Ok, eso es un caos, digamos. Eso es cuando se instala la energía negativa, pero cuando te la instalan... ¿Cómo te la instalan? Cuando existe el daño, la envidia. Somos energías, somos vibraciones. Entonces, esas energías son densas, cargadas y van de frente como una saeta y tiran al blanco a la casa, ¿no? Mira tú. O alguien envidioso que entra también. Por supuesto. Por eso que yo siempre al entrar en la casa debajo del felpudo, poner ramas de canela y poner encima del felpudo. Para la persona que entra, queda la energía ahí y va a tu casa. Ramas de canela. Ramas de canela debajo del piso, pues, ¿no? De felpudo, claro. De felpudo. Y un espejo. Ni bien entras en una casa, tiene que ser el espejo para que sea como una especie de... ¡Fua! Atrapa y es un boomerang, ¿no? Para la persona que entra. Ahora, ¿cuánto tiempo las ramas de canela? ¿Pueden quedarse ahí o...? No, cada semana, semanal. Preferible martes o viernes, no sea que... No, claro, no. De ahí el labros con leche. ¡No hay canela! Sácalas debajo de las del felpudo. ¡Aló! Dos, doce, cinco.